solo de los temerarios bueno y así continuamos un nuevo video de juventud en acción pues decirles que hoy estamos en un lugar muy bonito pues dándole primeramente a Dios las gracias a Dios porque los ha regalado un nuevo día chulada y pues aquí están hoy estamos no estoy yo solo porque quieren ver quiénes están y en qué lugar con los padres un palo con la casta pero estamos ubicados con los bichos y estamos en un lugar pero de achulada y está la clarita estábamos guardando ir sorpresa que anda la clarita sorpresa número uno están los chicos con todos los poderes los poderes es especial que ande Clary y la familia aquí el rorro el rorro como ya mencionó nene estamos en un lugar muy especial que yo sé que a muchos ya se les hizo familiar donde estamos y pues este con muchas sorpresas quédense allí desde principio a fin en estos videos porque esto apenas comienza hoy hay muchas sorpresas para la familia ahí que venimos a visitar y también le tenemos una sorpresa también a todos ustedes amigos suscriptores ya que hay unos y unos y cuantos y bastantes y todo invitados especiales así es hoy es 15 de septiembre y mi hija completa bienvenido a todos los amigos suscriptores a un video más de su canal Juventud en Acción decirles como dijo Reggie estamos en un lugar muy especial muy bonito donde estamos pues donde las personas que se adquieren muchísimo tanto nosotros como también sé que ustedes los quieren mucho así que pendientes porque igual como dijo Reggie hay sorpresas muchas sorpresas este día viene lleno de sorpresas pero llenísimo agradecerle primeramente a Dios por la oportunidad que nos ha dado a cada uno de poder estar el día de ahora hasta aquí por este lugar va muchísimas gracias y a todos los amigos que están pendientes ahí siempre de ver los videos y siempre dejan sus lindos comentarios muchísimas gracias por apoyarnos pues y como dijeron aquí los chamacones pues hoy andamos con todos los poderes y muy alegres y muy contentos porque vamos a tener la oportunidad pues de tener a unas personas muy especiales que se les quiera muchísimo llamado la primera vez en Juventud en Acción pero la primera vez en Juventud en Acción Chichita me está moviendo el corazón ya regresamos vamos ya estamos un nuevo vídeo y pues aproximadamente nosotros de las 4 de la mañana nos levantamos con rené bueno entonces puedes decirles que hoy tienen muchas sorpresas en este día muy especial qué fecha tenemos hoy qué fecha tenemos bueno ese día 20 vienen muchas sorpresas para una familia pues que se le quiere muchísimo hay muchas personas que le tienen un gran aprecio a esta familia que vamos a alumbrar hoy este día y vamos a compartir un día casi entero porque aproximadamente son como las 10 de la mediodía las 11 vamos a compartir casi todo el día casi una hora estamos emocionados contentos de poder estar aquí y también muchas gracias a esas lindas personas que dijeron quiero que vayan donde esta familia y estamos que ya vamos a llegar si estamos bueno señores llega el momento en el minuto 4 de este vídeo vamos a presentar dos muchachas traídas de de donde traídas de donde desde cuilapa vamos a presentarlas por primera vez en juventud en acción cuba vendiendo a los señores y señores lo más esperado 20 para la cuenta de uno voy a subir la cámara para que acomoden ahí 1 2 3 señores y señores 2 mami este hermoso día y pues gracias por acompañarnos hasta aquí a este recorrido gracias a ustedes pues por aceptar aquí que vinieran con los con ustedes y pues aquí a distraerlos un poco y pues darle ahí a todos los suscriptores buenos días ahí esperando que estén bien que diosito me lo tenga con bien y pues ahí esperando que los acompañe en este vídeo y en el otro que viene y eso es lo que ellos me entienden quiero darle las gracias a ustedes por este permitir aquí a convivir con ustedes ya que es este primera vez que vamos a convivir así primera vez pero recordamos viejos momentos porque somos compañeras con la teyo y ahí pues darles la bienvenida a los suscriptores ahí que ya están viendo el vídeo y pues muchas bendiciones para todos exactamente pues muchas gracias y otra cosa que mencionar muy importante que además de tener la presencia de ellas acá pues también ellas andan en algo muy importante y pues no quisiera decirles yo sino que quisiera que ustedes lo escuchen de palabras de ellas allí porque es algo pues este ya chulada ya chulada va entonces así que con ustedes pues gracias pues aquí pues esperando que ahí los apoyen pues nosotros tenemos un canal también eso es lo bello marisela como se llama primeramente discúlpenme el canal el canal se llama ramírez sb ramírez sb y lo puede encontrar en la plataforma de youtube señores puede encontrar el contenido familiar si familia salimos a san salvador videos así como montaña de ríos de todo ahí estamos nosotros dos andamos nosotros dos y anda y hay que invitar a los amigos suscriptores de juventud en acción que que vayan a darle una revisadita y apoyen a estas bellas personas ahí con su proyecto ya que pues se requiere bastante el apoyo cuando uno va comenzando así y estamos para apoyarnos entre sí y decirles de que pues para nosotros es un placer que nos hayan acompañado y decirle a los amigos suscriptores de que vayan a checar su canal y se suscriban y que se suscriban y que digan yo voy de juventud en acción que se suscriban al canal de ramírez sb recuerde pues este irá como y seguir en el chequear contenido si les parece pues ahí dejar su suscripción es totalmente gratis y igual es igual como dijo ahí este n pues de ahí puedes comentar y decirles vengo de continuación para que ellas sepan que van de nuestro canal hacia el canal de ellas y para que se diviertan allí amigos suscriptores pues que extrañaban mucho ahí andrea a verla en cámara pues decirle que hoy ya tiene su propio canal gracias a dios pues como la este bastante gente pues se dio cuenta que nos separamos y todos tomamos distintos caminos y ella pues gracias a dios tomó la decisión ahí con marisela de hacer su propio canal así que por favor ahí pedirles que las apoye también así como nos apoyaron a nosotros también así es es ya chulada la verdad pues son unos vídeos muy bonitos se los recomendamos a los amigos suscriptores de juventud en acción porque aproximadamente yo lo he visto todo me lleno me lleno y cuando vienen de un bus una bolsa como les comenté pues ahí unos amigos preguntaban que que habían pasado con los demás de Andréa de donde estaban y todo pues y ahora pues ya saben que ahí tienen su propio canal que se llama Ramírez S Ramírez viene con Z S o Z Ramírez S no como Ramírez con Z muchas veces pues esto también tiene mucho que ver como una escriba y si no no aparece el canal pero si aparece Ramírez le puede dejar ahí el claro que si yo le voy a dejar el enlace de el canal de ahí para que no les cueste buscar en este vídeo cabal va a quedar el enlace ahí está cuba que puede decirle a ustedes a los amigos ahí no igual manera pues que nos acompañen en este día y que también apoyen a este a Marisela y Andrea pues en el contenido de ellos y como les dije allí pues se pueden suscribir borrame y gracias por siempre estarnos acompañando y les deseamos un feliz inicio de semana hoy cabal cabal ya chulada pues decirles que pues aquí a Andrea y a este después prosigue una pregunta más que yo sé que los amigos suscriptores la puedan preguntar como es pregunta pues y es pregunta respuesta ajá yo puedo preguntar no es porque ellos quieren saber no es porque tal vez ellos quieren preguntar tiene una pequeña duda ya fuera de broma este ¿cuantos suscriptores tienen ya en su canal? pues tenemos trescientos trescientos sesenta y seis trescientos sesenta y seis bueno para que así pues vayan vamos a ver la diferencia y cuando los amigos suscriptores pues que nos están viendo por favor ahí busquen ese contenido y se suscriban chulada 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 bueno entonces pues decirles que ahorita comienza la sorpresa y porque tenemos también a la queridísima esposa de Don Ramón bueno entonces ya vamos a ir despidiendo este video muchas gracias a todas esas lindas personas que estuvieron viendo este video así es que pues vamos a continuar con más de Juventud en Acción pasándola de lo chulada traigan novia no